¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de La Octava Digital? Hemos estado platicando sobre el tema de la presencia de la CIA, de la DEA, en la guerra contra el narcotráfico, particularmente lo que fue Colombia, lo que es México. ¿Qué hace la CIA? ¿Qué hace la DEA? ¿Cuál es su influencia realmente del gobierno norteamericano? ¿Qué ha ganado el gobierno norteamericano con esta llamada guerra que se anunció hace ya mucho tiempo? Oficializó, dicen algunos, por parte de Richard Nixon, pero ya desde hace tiempo veíamos diferentes escaramuzas al respecto. Quiero saludar a mi admirado y querido Oscar Valderas, que nos acompaña este día. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Querido Jesús, muy bien, muy agradecido de que me invitas a tu espacio. Muchas gracias. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, mi querido Oscar, ¿qué gana Estados Unidos? ¿Cuál es el patrón de comportamiento de Estados Unidos cuando hablamos precisamente de la guerra en contra Estados Unidos? Bueno, primero que nada, una guerra difícilmente se libra por motivos políticos o por motivos puramente ideológicos. La mayoría de las guerras tienen un trasfondo económico, generan una cantidad brutal de dinero, convierte a algunos países en meros contratistas o clientes de las industrias más poderosas del mundo, como es la armamentista. Yo creo que una de las ganancias más importantes que tiene Estados Unidos a la hora de poder financiar la guerra contra las drogas, que hace Nixon hace poco más de 50 años, es que permite dictar una política prohibicionista a lo largo del continente que termina por beneficiarlos. Es muy irónico, querido Jesús, que en Estados Unidos haya avanzado de manera acelerada la despenalización de la marihuana en la mayoría ya de los estados de la Unión Americana, y esta sigue siendo una discusión pendiente en América Latina cuando fueron Estados Unidos quienes impulsaron que en América Latina estuviera prohibida. Esto tiene que ver con que hay muchos incentivos para que las ganancias sucias del narcotráfico puedan ser lavados en las grandes industrias estadounidenses, en el sistema bancario, en el sistema automotriz, en el sistema de construcciones donde se pueden blanquear grandes cantidades de dinero. Así que yo te diría que una primera respuesta es, hay una motivación económica clara. Déjame ponerte un ejemplo. ¿A quién le conviene que haya una guerra, que haya una disputa entre grupos criminales, no solamente en México, sino en otros países de América Latina? Pues a las industrias, por ejemplo, que les venden las armas a estos grupos criminales con los cuales pueden disputar guerras en territorios muy concretos. Estas industrias, las armamentistas, tienen intereses cruzados en muchísimas partes del poder político en Estados Unidos. Muchos senadores, muchos diputados son financiados en sus campañas electorales por estas empresas armamentistas. Y gracias a que existe un conflicto debajo de su frontera sur, es que ellos pueden seguir generando dinero para poder seguir obteniendo capital político. Las guerras, querido Jesús, son grandes, grandes fuentes de dinero. Permiten que haya grandes presupuestos de defensa nacional, permiten que haya mayores presupuestos, por ejemplo, para la militarización en algunos países, en retimiento de los presupuestos de salud, de educación, de cultura, y permite además un gran control territorial. Cuando un ejército ocupa un territorio, prácticamente puede disponer de todos los recursos naturales que están al alcance de ese territorio. Así que sí, creo que vemos sin duda un fondo en la motivación económica y evidentemente lo hemos visto a lo largo de esos 16 años de la guerra contra el narco en México. Cada vez más los presupuestos militares de seguridad se van ampliando tanto en México como en Estados Unidos y se deja menos dinero, por ejemplo, para otras actividades que son vitales para la vida mexicana, como la cultura o la salud. Bueno, querido Oscar, muchos han hablado de que incluso el dinero del narcotráfico financia guerras, las guerras que ha librado el propio Estados Unidos en las últimas décadas y que tenían que ver directamente incluso con esta cordillera, dicen algunos, con este corredor que involucra a Afganistán, que involucra al Caribe, que involucra obviamente Sudamérica. Aquí lo que te pregunto es, ¿cuál es el papel del sistema financiero de Estados Unidos? ¿Cuál es el papel de los bancos, por ejemplo, en todo este entramado? Bueno, los bancos hacen operaciones millonarias con dinero que no es suyo, es el dinero de los clientes que lo depositan ahí para que sea guardado y muchas veces ese dinero no alcanza para hacer todas las operaciones bancarias que necesitan. Entonces se tiene que echar mano del dinero sucio que generan las empresas criminales y a través de ese dinero se blanquean los capitales y entonces se pueden aumentar fortunas hasta números que, bueno, ni siquiera nos podemos imaginar. El sistema financiero en gran parte depende de que exista dinero sucio. Por eso las entrañas del sistema económico están muy bien conectadas con los paraísos fiscales, con lugares donde se pueden abrir cuentas bancarias con muy pocos requisitos, con el propio diseño del sistema del secreto bancario, que hace muy complicado que las instalaciones, que los institutos de Procuración de Justicia puedan acceder a conocer las cuentas bancarias de un ciudadano en particular, aunque sea sospechoso de que estén presuntas actividades ilícitas. Es decir, el sistema bancario requiere forzosamente que haya un dinero extra que ellos puedan blanquear para poder continuar con sus operaciones. En realidad, cuando hablamos de crimen organizado, Jesús, hablamos más bien de empresas criminales y hablamos de movimientos como si fueran empresas cuyo único interés es generar más y mayor ganancia. Esto se logra a través de ir haciendo distintas inversiones en los distintos países donde el sistema bancario está muy protegido por intereses políticos para que el dinero crezca de manera exponencial. ¿Qué se compra con dinero sucio? Bueno, se pueden comprar hoteles, se pueden comprar ciudades enteras, resorts, se pueden comprar flotillas de autos, se pueden comprar cualquier cantidad de cosas que permiten al crimen organizado continuar operando. Y esto lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo, en los últimos años, casi ninguno de los grandes bancos en el mundo se salvan de tener algún tipo de sanción por lavado de dinero. Yo invito a la audiencia a que googlee el banco que más les gusta, donde tienen su cuenta bancaria, y le pongan después lavado de dinero o money laundering o delincuencia organizada, y prácticamente todos están envueltos en ese sistema. ¿Por qué? Porque en realidad el dinero sucio es el dinero que genera mayor volumen de ganancia y es el que más se utiliza. La empresa criminal y la empresa legalmente establecida muchas veces tienen fronteras que no son tan simples ni tan definitivas como quisiéramos pensar. El papel de la CIA, por ejemplo, construye o se ha construido. A mí me llama mucho la atención una frase que incluso fue rescatada por esta serie de narcos, pero que tiene su origen en una discusión muy seria que en alguna ocasión planteaba incluso el propio Roberto Sabiano, que decía que Estados Unidos no se preocupaba por los villanos porque siempre creaba nuevos villanos. Y esto se remitía al caso concreto de Colombia, con Pablo Escobar, posteriormente con lo que sucedió con los hermanos Rodríguez Fregüela, el caso de México. ¿Qué ubicación le das tú a la CIA en toda esta discusión de la participación de Estados Unidos en este tramado del narcotráfico internacional? Yo creo que la CIA es una construcción de mitos y de verdades. El gran mito, me parece, es que es un ente todopoderoso, puro, impoluto, que tiene intereses nobles en todas las regiones y cuyo interés mayor responde a la seguridad y la paz en la región, principalmente en América Latina. Eso me parece que es el gran mito genial que muchas personas compran cuando hablamos de teorías de la conspiración, donde la CIA aparece como la gran salvadora. Y a lo largo de la historia hemos visto que la CIA tiene intereses muy oscuros y no principalmente son de seguridad, sino de índole política. En México, por ejemplo, la CIA ha participado en el espionaje de actores políticos con tal de favorecer a un u otro candidato que sirva más bien a los intereses de Estados Unidos. Y en ese sentido, junto con otras agencias como el FBI, como el propio ICE, han tenido también varias fallas de corrupción muy graves que nos permiten ver que en realidad no es tan blanco y negro la situación. No es que las agencias en Estados Unidos sean completamente incorruptibles y las agencias y las instituciones en México sean corruptas al 100%. Cuando es necesario, Jesús, los intereses de la CIA se pueden aliar perfectamente con las de una fiscalía local. Y como tú bien dices, la CIA durante mucho tiempo sirvió como una especie de administrador de villanos. Era quien iba dictando hacia dónde iban a dirigirse las políticas contra un grupo u otro criminal que servía o que ya no servía a sus intereses. En cuanto Pablo Escobar dejó de ser el gran varón de las drogas porque incursionaron los grupos criminales mexicanos que decidieron ya no ser intermediarios, sino poder llevar las drogas directamente a Estados Unidos y ya no era necesario mantenerlas dentro del negocio. Pablo Escobar perdió la protección del gobierno de Estados Unidos, se le persiguió ferozmente y terminó entre este mito y verdad de si fue asesinado o si se suicida poco antes de su detención. Y ha sucedido lo mismo con las empresas criminales en México. La CIA ha ido determinando cuáles se sirven y cuáles no. En función principalmente de las ganancias que puedan generar. Cuando acudimos a este lugar común en el que pensamos que las agencias de Estados Unidos eligen a sus villanos, eligen a sus enemigos en función de quién puede generar más dinero, no estamos muy alejados de la realidad. Se administra la maldad como se administra el dinero. Y entonces podemos ver que un día la CIA mueve su interés en algún grupo criminal y entonces el mapa criminal en México debe configurarse. Yo creo que una de las grandes preocupaciones en este sexenio es cómo nos vamos a llevar con estas agencias de seguridad en Estados Unidos. Hemos visto que a partir de la liberación del general Salvador Cienfuegos y de su absolución después de ser detenido en Estados Unidos, la relación entre México y la DEA, por ejemplo, ha quedado muy en entredicho. Parece una especie de relación maltrecha que finalmente vimos que se rompe de manera prácticamente total hace apenas unas semanas cuando conocimos que México ya había cerrado por completo la Unidad de Investigaciones Sensibles, que era una unidad que trabajaba de manera muy de la mano con la DEA para poder llevar a cabo operaciones de inteligencia criminal en México. Esta famosa unidad que lideró Iván Reyes Arzate, alias La Reina, quien ya está detenido en Estados Unidos, quien ya se declaró culpable y está colaborando en el juicio de Gennaro García Luna, su ex jefe, cuando era secretario de Seguridad Pública Federal. Hoy tampoco sabemos, por ejemplo, en los inicios del plan Entendimiento Bicentenario, que va a sustituir, lo que ya sustituye a la iniciativa Mérida, cómo nos vamos a llevar con las agencias de Estados Unidos. Y eso es muy importante porque el crimen organizado por definición es un crimen transnacional, es decir, no respeta fronteras y para poder atacarlos se necesitan cooperaciones binacionales e internacionales. Al margen de los mitos y de las verdades de qué significa la DEA en el país o qué significó en los años 50 y en los años 60, me parece que es importante que en esta coyuntura, en 2022, podamos hablar de cómo nos vamos a llevar con la CIA actual, qué ofrece la CIA a nuestro país, qué ofrece la DEA, qué ofrece el FBI a nuestro país en materia de cooperación económica, para que no se vaya a un extremo ni otro, ni a la sumisión completa de los intereses de Estados Unidos en suelo nacional, pero tampoco a romper relaciones con una agencia que puede dotarnos de inteligencia, de equipo, de recursos, incluso humanos, para poder atender la grave situación de violencia en el país. El querido y admirado Oscar Valderas, yo te agradezco muchísimo estos minutos y tu siempre generosa colaboración en la octava. Querido Jesús, te agradezco mucho el espacio y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias.